Aterraje. 1. M. Acción de aterrar un buque o un aviador con su aparato. 2. Mar. Determinación geográfica del punto en que ha aterrado una nave. 3. M. Acción de aterrar un buque o un aviador con su aparato. 3. M. Acción de aterrar un buque o un aviador con su aparato.